Bueno, yo terminé de candidato por Santiago porque tuve que renunciar a expectativas que tenía en otros sectores para ir de candidato a senador. ¿Por qué? Porque era presidente del partido. Me fui elegido en una lucha bastante estrecha con Gutiérrez Martínez, fui elegido presidente del partido. Yo había decidido alejarme ya de la política, cosa que hacía cada cierto tiempo, en lo que yo he denominado mis intervalos lúcidos, pero después volvía. Y ahí volvía, estaba presidente del partido, entonces no podía ser presidente. Yo tenía una posibilidad, posibilidad nomás, de ir por la décima segunda, por Magallanes. Y ahí había algunas perspectivas, en fin, pero hacer campaña en Magallanes y ser presidente del partido era absolutamente inaceptable. Entonces había este espacio en Santiago y ahí me fui por Santiago. Fueron dos campañas distintas, sin duda. Una campaña en una ciudad, fundamentalmente en una ciudad como Temuco, pero además con regiones campesinas y qué sé yo. Aquí era nada más que urbana y con un perfil, además de un electorado en general, de gente de edad. El electorado en Santiago no tiene mucha juventud. Es además poco... Hay que hacer mucho puerta a puerta, en fin, ese tipo de gestiones. Fue interesante, siempre es atractivo hacer ese tipo de campaña. La otra fue mucho más épica, además mucho, en mi caso, mucho más joven. Entonces, esta fue más distinta, sin duda, sin duda. Mucho más dinámica la otra, mucho más activa, mucho más proactiva. Yo hacía campaña en base a cine. Tenía una proyectora de cine sonoro y entonces andaba grabando películas y ahí juntaba la gente, qué sé yo, y tenía de operador a uno de mis hijos, que era mí. Y andábamos por todos lados. Teníamos un... Radomiro Tomich me había prestado una especie de... Era un púlpito, en definitiva, que le habían regalado sus colaboradores en la embajada en Washington, cuando se vino. Que era muy propio para una campaña. Funcionaba con una batería de auto y se levantaba un micrófono y entonces se podía hablar. Era, a mi juicio, es que era de algún... De estilo de algún predicador. Y él me lo regaló, entonces andábamos, lo teníamos en una camioneta, ahí nos subíamos y... Y era un pedido, bueno, unidad popular, muy tensa, qué sé yo. Y entonces, este... Yo era candidato a diputado y candidato a senador era Jorge Lavandero. Yo le hice la campaña a Jorge en Cautil. Él lo hizo en Mayeco y Bio Bio. Eran las circunscripciones de la época. Y donde no era conocido, pero en Temuco era un fenómeno electoral. Entonces llegaban, se hacían concentraciones públicas, qué sé yo, en los barrios, y llegaban la gente de la Unidad Popular a molestarnos, nos gritaban, asesinos, Portomón, qué sé yo. Entonces había toda una liturgia en virtud de la cual se hacían amenazas, así de... A la próxima vez, y estas amenazas iban creyendo porque teníamos un regidor de Temuco que era el que primero hablaba, después hablaba un dirigente del partido, después hablaba yo, después hablaba... Cuando llegaba Jorge Lavandero ya las amenazas tenían que pasar a los hechos. Y se bajaban y... Es decir, nos bajábamos y a puñetes ahí de... Y yo soy, la verdad, que he sido y sigo siendo malo, malo, malo. Así que mi tarea apenas empezaba, y empezaban los gritos, era seleccionar cuál era el más chico y el más flaco para encararlo. En cambio Jorge y los otros eran una bala y dejaban, pero quedaban... Así que, bueno, tenía toda esa motivación. El otro... Esta campaña no fue más tranquila, qué sé yo. Y el Congreso es distinto. No, yo creo que el Congreso anterior era mucho más... El edificio es distinto. Desde luego el edificio, el de acá ya estaba anticuado, ya qué sé yo. Imagínense ustedes que, por ejemplo, cuando se elige a la primera mujer, que es concretamente Inés Enrique Froden, en una elección complementaria, la llamaban, era extraordinaria, por concepción. Bueno, llega una mujer y el problema era que no había baños para mujeres. Había unas muy precarios para el personal, que eran algunas taquígrafas, porque tampoco en el personal había... Así que ya era un edificio anticuado. Entonces, bueno, se habilitó todo eso. Y... Pero el contenido era mucho... Yo creo que, por ejemplo, las discusiones... Cada comité parlamentario, tanto en Cámara como Senado, tenía, por así decirlo, espadas para la... Primeras espadas para la... Alguien se especializaba en política, uno o dos. Alguien se especializaba en lo económico, en defensa nacional, en la defensa del territorio, que era un tema que se vinculaba mucho. En fin, entonces, ese llevaba la posición del comité, hoy bancada. Y los demás hacían cogollitos, así. Pero hoy día, como hablan todos, yo creo que para agarrar cámaras en la televisión. Entonces, se diluye la... Entonces, no hay un enfrentamiento claro. Y, lamentablemente, se ha trasladado, el centro del debate político se ha trasladado a los sedes de televisión, que no es el lugar más adecuado. Entonces, ese... Yo me formé en ese... Desde luego, primero, como estudiante del Instituto Nacional, que en vez de irnos a hacer la cimarra al Cerro Santa Lucía, nos íbamos a las galerías del Congreso a verlo y la gozábamos mucho. Eran grandes debates, entretenidos. Eran grandes debates, entretenidos.